Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar hamburguesas de garbanzo para congelar. Una receta muy práctica, sana y rendidora para hacer un día y tenerlas disponibles cuando quieran. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar con el remojo y la cocción de los garbanzos. Para esta receta voy a usar medio kilo que voy a poner en un colador y voy a lavar muy bien bajo el chorro de agua. Ahora los voy a pasar a una olla amplia, los voy a cubrir con agua, más o menos tres dedos por encima de los garbanzos y los voy a dejar en remojo fuera de la heladera toda la noche. Al otro día los van a notar más infladitos, entonces vamos a desechar toda el agua y los volvemos a lavar muy bien. A diferencia de los porotos de soja, el agua de remojo de los garbanzos no se usa. En la cacerola vamos a poner una buena cantidad de agua, dos ajos, media cebolla y llevamos a calentar. Cuando está a punto de hervir agregamos un poco de sal y cuando rompe el hervor ponemos los garbanzos. Dejamos el fuego alto hasta que vuelva a hervir y retiramos toda la espuma que se genera en la superficie. Bajamos el fuego a medio, semitapamos la olla y dejamos cocinar hasta que los garbanzos estén tiernos, es aproximadamente una hora, hora y media. Una vez listos retiramos los ajos y la cebolla, escurrimos y dejamos que se enfríen. Para hacer las hamburguesas necesitamos procesar muy bien los garbanzos que ya están fríos y los vamos a poner en un recipiente bien amplio. Le agregamos dos dientes de ajo, un poquito de perejil, una cebolla, medio ají morrón, todo esto bien picado, también una zanahoria grande rallada, sal, pimienta y un huevo para empezar. Van a ir mezclando y seguramente van a notar que falta más humedad así que agregamos otro huevo. Algo que les quería comentar mientras sigo amasando es que a mí la masa me quedó bien formada con dos huevos, pero si ustedes notan que se les hace un poco líquida pueden agregarle un poco de harina, avena o pan rallado para terminar de aglutinar bien. Para chequear el punto justo vamos a tomar una porción con la mano, la vamos a apretar y si no se desarma ya está lista. Para el armado voy a usar este molde para hamburguesas que es muy práctico y sale muy económico y separadores de nylon para freezer. Ponemos el nylon en el molde, vamos a agregar una porción de masa en el centro, unas dos cucharadas más o menos, y acomodamos con la cuchara. Encima vamos a poner el nylon sobrante y presionamos con la tapa para formar la hamburguesa. Desmoldamos y ya nos quedó lista la hamburguesa con el nylon incluido que va a resultar súper práctico para frizarlas y que no se peguen. Si no tienen el molde pueden hacerlas a mano por supuesto, van a tomar una porción, hacen una bolita, la ponen en el centro del nylon y la van a aplastar con la cuchara. Después le terminan de dar forma con la mano, cierran el nylon igual que hicimos con las otras y listo. Y una vez que ya están todas armadas las podemos congelar, para eso las vamos a poner en una bolsa apiladas, como les decía al tener nylon no se van a pegar, así que se pueden frizar todas juntas. Duran 3 meses y si bien es una receta que lleva un poquito de elaboración, la hacen un día y las tienen para disfrutar por varios. Una vez congeladas ya se pueden cocinar, yo lo voy a hacer en sartén a la que le pongo aceite en aerosol para que no se peguen y siempre a fuego medio para evitar que queden frías adentro. Cuando las tocan en el centro y se descongelaron, van a dar las vueltas con una espátula que abarque gran parte de la hamburguesa, así no se rompen y las dejan hasta que se doren de ese lado. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!